Estimada gente, esto es Me Cuento 20 y hoy venimos a comentar los resultados de los Premios Tabula 2023. Queridos, queridos, querides, ya se han entregado los Premios Tabula, este año tenía yo que hacer un vídeo y aquí estoy yo haciéndolo porque ya te hice yo un vídeo el año pasado, pero no fue comentando a los Juegos Ganadores, sino el sistema de los Premios Tabula y tal, entonces si tú no sabes de qué van los Premios Tabula, te vas al vídeo del año pasado y te lo miras, que no, que te lo voy a hacer un poquito más fácil, venga va, anda, venga, si es que soy una buena persona de corazón, te voy a contar de nuevo, mira, los Premios Tabula son unos premios que se han creado pues para dar premios a Juegos de Mesa, que es que es para partir la cara, de verdad. ¿Hacían falta los Premios Tabula? No había ya suficientes premios. Pues sí, hacían falta, fíjate lo que te digo. ¿Por qué? Dirás tú, bueno, tú es que no eres objetivo porque tú estás metido en el jurado. Yes, I am metido en el jurado, pero soy objetivo porque son unos premios que da la comunidad lúdica como tal. Hay otros certámenes, otros premios y tal, en los que un jurado de expertos nomina juegos y deciden cuál es el mejor. Y aquí, pues, no hay un jurado de expertos que nomine juegos, porque te voy a explicar yo cómo va la cosa. Aquí no, hay un jurado, pero el jurado decide quién gana entre los nominados. Pero, ¿quién nomina? Toda la comunidad lúdica. Todo aquel o aquella que tenga un Instagram que suba cuatro fotos tontas de Juegos de Mesa, que le pegue muy bien a los World Games, que suba a Twitter su partida de la BGA del mes. Todo aquel que tenga una cuenta lúdica puede nominar juegos. Los juegos del año anterior, los juegos de 2023 en este caso. Yo, como jurado, pues podría también nominar juegos, pero como persona que tiene una cuenta lúdica, no porque yo sea jurado. Ahora, entre todo lo que nomine toda esta gente lúdica, que espero que seáis muchísimas y muchísimas y nominéis un montón, porque cuanta más gente nomine, cuanta más gente vote, tal, más representativos son los premios. Después de ahí se sacan los cinco más votados para cada categoría y entonces llega el jurado, que somos el Mienda Lerenda y 800 canales más de YouTube y de Instagram y de Twitter y de Blogs y de Twitch y de todas las cosas. Y ahí ya decidimos entre los que habéis nominado vosotros y vosotras. Entonces es un juego, o sea, son unos premios muy representativos de la comunidad lúdica como tal. Y por si fuera poco, el año pasado fue la primera y hubo gente que dijo, es que hay categorías, son pocas, son pocas, por lo tanto, más categorías. Este año, otra categoría, otra categoría, otra categoría. No para, 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 no para. Y bueno, pues ya está. Yo les tengo que decir que este año yo no nominé. Dije, mira, yo este año voy a lo que salga nominado, yo ya voto, pero no voy a nominar como tal. No sé, me quise desentender un poquito de esa parte, de esa parte de responsabilidad. Que podría haber nominado perfectamente, porque soy una persona más dentro de este ámbito lúdico. Pero bueno, que ya está. ¿Qué se nominó? Que yo hice después mis votaciones sobre los nominados no en todas las categorías. Porque, otra cosa que te quiero decir, el jurado, cada persona del jurado no está obligada a votar en todas las categorías. Si tú no te sientes capacitado para votar en una categoría, pues porque no has probado todos los juegos de esa categoría. O esa categoría tú, ni fu ni fatal, no tienes por qué hacerlo. O sea, tú votas en las categorías en las que crees que tienes potestad y conocimiento como jurado para hacerlo. Y entonces yo voté en algunas. Total, que ya ha sido la gala, vamos a repasarla. Y vamos a ver también qué voté yo. Si es que me acuerdo. Que creo que me acuerdo de casi todas las categorías. ¡Empezamos! Mira, empezamos, seguimos aquí, sigo siendo yo. Si yo esto de empezamos realmente es para cambiarte la musiquilla, porque aquí ni hay cenital ni leches, ¿no? Entonces, yo no te voy a comentar la gala, primero porque yo no estuve. Y segundo porque ya hubo quien te comentó la gala, que fueron mis maravillosísimas amigas, Katy Hernández y Patricia Rodrigo Caperucita Lúdica de Play Like a Punk y Caperucita Lúdica dado verde fritos. O sea, yo ya mejor que esas comentaristas de gala no soy yo. Entonces yo la gala no te la voy a comentar, porque ya lo hicieron ella. Que hicieron incluso entrevistas antes y después, bueno. Una fantasía, una fantasía de gala. Lo mejor de la gala, mi Caperu y mi Katy. Sí lo digo. Así que vamos ya con cada una de las categorías y a poquito a poco vamos viendo, ¿vale? Primera categoría fue Mejor Producción y Componentes. Y aquí estaban nominados Bamboo, Cloud Spire, YouTube te pondré una fotillo. Sí, voy a poner yo un poquito para acá, voy a ponerte por aquí las fotos de los juegos nominados, ¿vale? Y estaban el Bamboo, el Cloud Spire, el Honey Bass, Scarface, The White Castle y Too Many Bones, ¿vale? Todos tienen muy buenos componentes. El premio se lo ha llevado Scarface 1920. Yo digo que muy bien. Yo en este caso voté a Honey Bass, porque tiene unos componentes, unas cositas que es un gustazo tocarlos, los componentes. Las abejitas que son una maravilla. Los tableros son de muy buena calidad. Todos los componentes en Honey Bass me parecen que son de calidad, calidad, calidad. Que se lo llevo Scarface me parece estupendo. Yo intenté también porque dices, claro, el que sea más caro va a tener mejores componentes. Entonces yo intenté hacer un poco mi balance de componentes en relación al precio. La gente ha nominado lo que ha nominado y son estos los que han nominado, ¿eh? Independientemente de que yo piense que hay otros juegos que tenían mejores componentes aún. Tú dices, pues haber nominado tú, y es verdad. Y yo no nominé en ese momento. Pero entre los que habéis nominado, yo. Porque si no ya te digo, es que si dices, pues el más caro tiene más dinero para poner mejores componentes. Y se acabó y ya nos hemos cargado la categoría rota. ¿Vale? Categoría rota. ¿Qué es el que tiene el mejor componente? Es el que vale más caro. Entonces no, no me parece bien. Entonces el que tenga mejor componente es en función del precio. Y por eso yo puse Honey Pass. Que habéis votado el resto del jurado, o mucha gente del jurado, la mayoría del jurado, ha votado por Scarface. Pues me parece estupendísimo. Así que esa fue la primera categoría. La siguiente categoría era Mejor Ilustración. Y aquí teníamos After Us, Barrio, Darwin's Journey, Fictions y Satori Papi Satori. Y en este caso, pues el que se ha llevado el premio a Mejor Ilustración fue Barrio. ¿A quién voté yo? A Barrio. Sí, por mí me parecen unas ilustraciones preciosas. La hace Jorge Tabanera Redondo, que es el autor del juego. Es el que todo el juego, el todo el juego a barrio es Jorge. Y me parecen unas ilustraciones muy bonitas. Sí es verdad que los demás pues estaban bien. A mí Fictions en concreto es un arte que me llama. La portada. Satori me parece muy bonito. Darwin's Journey, meh, sinceramente. Y After Us, bueno, ¿sabes? Claro, que tienes allá a Vincent Utrecht que dice, bueno, cualquier cosa que haga Vincent Utrecht está bonita. No te digo yo que no. Pero a mí Barrio como que me gustaba más. Tiene aspecto de barrio. Es un juego muy bonito. Así que yo ahí voté por barrio y ha salido ganador. Barrio es mejor. Ilustrazado. Idiomas, querida. La siguiente categoría es Mejor Autoría Española. Entonces, aquí tenemos a Dani García por Barcelona, a Eloy Pujadas por 1902 Meliés, La Batalla de Versalles, Paella Park y Delicats. Farrán Renalias por... estoy con los nombres catalán, me lo estoy intentando currar pero tengo mi DG andaluz siempre. Bueno, pues Farrán Renalias, 1902 Meliés, Delicats, La Batalla de Versalles, Diversión con Animales, Diversión con Banderas y Diversión con Películas. Después, Shea e Isra, los Llamadais, por Flower y The White Castle. Y por último, Simone Lucchiani por Darwin's Journey y Nucleum. Y aquí, pues los ganadores han sido, merecidísimamente, Isra y Shea, los Llamadais, por Flower y The White Castle. He de admitir que yo no los voté. Os quiero un montón, ¿eh? Y vamos, en el cuore siempre Llamadais, pero yo voté por Eloy Pujadas. Por 1902 Meliés, La Batalla de Versalles, Paella Park, Delicats... No sé, cuatro juegos muy diferentes entre ellos. Veo como que tiene muchas mecánicas posibles en la cabeza, que las plasma muy bien en los juegos. Muy temáticos. Me pareció súper bien. Ya te digo, merecidísimo Israel Shea, no te digo yo que no. O sea, en el cuore siempre, pero yo pues en este caso voté Eloy Pujadas, que creo que también se lo merecía. Claro, si no creyese que también se lo merecía, pues no lo hubiera votado. Siguiente categoría, mejor juego de autoría española. Y aquí tenemos a Barcelona, Barrio, Jerusalén, Anno Domini, La Batalla de Versalles, Satori, Papi, Satori y The White Castle. Y aquí el ganador fue The White Castle. Que estoy haciéndome el... sí, no, porque lo estaba mirando, porque no me acordaba. The White Castle, mejor juego de autoría española. ¿Cuál voté yo? Pues yo voté The White Castle. Sí, porque de todos estos... Tuve mis dudas, ¿eh? En concreto tuve mis dudas con la Batalla de Versalles. Pero al final me decidí por The White Castle. Y estoy súper in love con que el resto del jurado, como la gran mayoría del resto del jurado, haya votado por The White Castle. Porque es un puñetero... Porque haces un pelotazo de juego. Te lo digo. O sea, The White Castle, merecidísimo todo lo que se lleve. Siempre. La siguiente categoría es mejor juego en solitario. Y aquí los nominados eran brujería. La rey de bella para el alma mía. En las cenizas, Final Girl, La Fortaleza de Egra, Microroma y Minirock. Y aquí pues el premio se lo llevó sorprendentemente. Es decir, en las cenizas. Porque yo pensaba que la gente estaba muy a tope con Final Girl. Sin embargo, se lo ha llevado en las cenizas. ¿A cuál voté yo? A ninguno. Yo esta categoría me la dejé en blanquito. ¿Por qué? Pues porque yo he jugado en las cenizas, he jugado a Microroma, pero no he jugado a brujería, no he jugado a Final Girl, no he jugado a La Fortaleza de Egra. Entonces no me sentía yo con conocimientos suficientes como para votar en esta categoría. Simplemente habiendo jugado por la mitad de los nominados. Entonces yo aquí no voté absolutamente nada. Siguiente categoría, Mejor Juego A2. Y aquí teníamos Acrotiri, Cerveza y Pan, La Batalla de Versalles, Mindbuck y Pagan. Y el ganador del Mejor Juego A2 fue Pagan, que es un juego estupendísimo, una asimetría entre la bruja y el cazador. Diferentes cosas que hacer, diferentes formas de usar las cartas, diferentes formas de usar el tablero, diferentes mecánicas, de mucho faroleo, de me voy a venir aquí, pero yo creo que eres tú, yo creo que eres tú, yo creo que no sé cuánto, tal, tal, tal. Quién soy, quién soy de todos estos pueblerinos que tenemos aquí de las cartas, muy chulo Pagan. Así que muy merecido, el Mejor Juego A2. ¿A quién voté yo? Yo voté a Pagan. Aquí también tuve mil dudas, porque La Batalla de Versalles me parece un maravillosísimo juego A2, también con su asimetría. Y Mindbuck me parece uno de los mejores juegos de cartas para A2. Pero, no sé, como que Pagan, me parece que innovaba más, que tenía más cosas, que tenía más mecánicas, más chicha donde rascar, así que Pagan. Siguiente categoría, Mejor Juego Cooperativo, y teníamos a Arcade, El Bucle, Marvel Zombies, Niebla en Carcassón y Too Many Bones. Y aquí pues ganó El Bucle, y a mí me parece que es merecidísimo, porque para mí, yo voté al Bucle, porque para mí El Bucle ha descartado, descartado no, desbancado, al Mejor Juego Cooperativo que tenía yo hasta entonces, que era el Pandemic. Bueno, tampoco te digo, ¿no? Pero el Pandemic era, uff, o sea, religión, el Pandemic. Y llevo El Bucle y digo, yo que ahora para echarme un Pandemic me he hecho un El Bucle. Entonces, me parece que es merecidísimo como Mejor Juego Cooperativo para que todo el mundo juegue, porque aquí hay otros que son más de nicho, también te digo. Pero El Bucle lo puedes jugar cualquiera. Si lo puedes jugar cualquiera, es un juego que le va a gustar a la comunidad. Y por lo tanto, Mejor Juego para todo el mundo, El Bucle. La siguiente categoría fue El Mejor Juego Temático. Y aquí tenemos como nominados en Las Cenizas, Final Girl, Hegemony, Marvel Zombies, Scarface 1920 y Too Many Bones. Y el Mejor Juego Temático resultó ser Hegemony. Y yo, como no lo he jugado, yo dije, pues esta no nomino. Así que yo esta me la salte. No, yo habría nominado, pues en Las Cenizas me parece muy temático, pero claro, es que no puedo comparar, así que ¿para qué te voy a decir cosas? Pues no nomino, y punto. Siguiente categoría, esta es de mis favoritas, porque tú sabes que a mí un abstracto me gana el cuore. Mejor Juego Abstracto. Y teníamos a Boop, Islet, Orbito, que creo que no tiene tilde, Orbito. That Time You Kill Me, Zollywood y Take It Easy. Y aquí se lo llevó That Time You Kill Me. Yo aquí se voté, porque yo de abstractos, que otra cosa no, pero de abstractos, mi mente es abstracta como yo. Entonces yo aquí voté a That Time You Kill Me. Y se lo llevó That Time You Kill Me. Porque es que es un puñetero juegazo abstracto, es abstractísimo, tiene sus mecánicas abstractas de viajes en el tiempo, pero sin embargo es abstracto como él solo y es maravilloso. Me parece mejor que Boop, me parece mejor que Islet, me parece mejor que Orbito, me parece mejor que Zollywood y me parece mejor que Take It Easy. Chicos, mejor juego es That Time You Kill Me. Y fíjate que aquí sí que tengo que decir que esto es un poco de nicho porque no es para todo el mundo, ¿eh? Pero yo in love con That Time You Kill Me. Siguiente categoría fue Mejor Juego Filler. Y los nominados, Filler tú sabes, juego de rellenito, una cosita rápida. Una cosita rápida. Y los nominados eran Barrio, Claro, Cometas, Marvel Remix y Océanos de Papel. Todos probados por mí, evidentemente, Evidamont. Y el ganador fue Océanos de Papel. ¿A quién voté yo? Como Mejor Juego Filler. A Océanos de Papel. Porque es verdad que, chico, fue el juego del verano y es el juego del resto del año. O sea, tú tienes un ratito y te echas un Océanos de Papel y se te pasa el rato, o sea, tú dices Filler porque es un juego de relleno, pero te podías echar la tarde entera jugando a Océanos de Papel. O sea, es súper adictivo. Y no digo que los otros no, ¿eh? Pero, mmm, es que tú me pones a mí a jugar a un Océano de Papel y te digo, uno no, vamos a jugar siete partidas. O sea, merecidísimo. Siguiente de la teoria Mejor Juego Eurogame. Aquí tenemos como nominados a Barcelona, Darwin's Journey, Revive, Satori y The White Castle. Y el que se lo llevó Mejor Juego Eurogame fue The White Castle. ¿A cuál nominé yo? O sea, ¿a cuál voté yo? A The White Castle. Sí, señor, estamos coincidiendo mucho. El año pasado no coincidí tanto con los que resultaron ganadores. Yo esto no lo comenté, pero no coincidí tanto. Pero este año he coincidido bastante, ¿eh? Y pues sí, voté a The White Castle. Y voté a The White Castle como Eurogame porque hay otra categoría que es Mejor Juego Avanzado que tenía prácticamente los mismos juegos. Y digo, mmm, Eurogame como tal de que use las mecánicas de gestión de recursos, colocación de trabajadores, esta que cual, que cual, muchos tal. Pero, dije, si hay una categoría de avanzado Digo, este tiene que ser una cosa media Y los demás me parecían demasiado avanzados O sea, quiero decir, no he votado a The White Castle por ser el fácil Sino porque creo que representa muy bien todas las mecánicas de Eurogame Y, pues chico, me lo he pasado mejor que por los otros ¿Qué te voy a decir? Ya está Siguiente categoría mejor, el juego Party O Parry Y aquí tenemos a Discover, Identidad Secreta, Penguin Airlines, Soundbox, That's Not A Hub Y Tris, 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 Tigris Aquí, el que salió como mejor juego Party es Penguin Airlines Penguin Airlines es unas risas, de verdad Es muy divertido Se juega por parejas Uno es el pingüino de la torre de control El otro es el pingüino que está en el avión Y le traen a dar los controles, pero no ves, no ves, no veo Bueno, una gracia que no veas No obstante, yo no voté a Penguin Airlines Yo voté a Identidad Secreta Porque a mí como Party Me ha dado mucho mejor el momento de Identidad Secreta Y me sigue dando buenos momentos de Identidad Secreta La única pica que yo le tengo que poner a Penguin Airlines Es que, claro, como se juega por parejas Si jugamos 8, ¿vale? 4 parejas Pues mientras 2 están jugando Los otros 6 están mirando Entonces esto de Party Bueno, Party para esos 2 Yo ahora mismo estoy nada más que mirando ¿Sabes? Sin embargo, Identidad Secreta Pues jugamos todos a ver Bueno, a ver, con los otros también, ¿vale? Con Soundbox Tal Bueno, con los otros regular Discover no me parece tan Party Sinceramente Pero bueno ¿Lo habéis votado como Party, Discover? Pues venga, pa'lante Discover no sé muy bien dónde meterlo Pero bueno Identidad Secreta para mí me ha dado unos momentazos O sea, mi grupo de juegos de Córdoba El chat que tenemos Se llama No Huevo, No Piña Por una coña Que nos pasó jugando a Identidad Secreta Que una del grupo En concreto Dama de Juegos Que tiene un canal de YouTube ahora Miriam Pues chico, tenía que poner a un personaje de los que había Evidentemente, ¿no? Y con sus cartas Pues puso un pantalón, el sí En las verdes Y luego un huevo y una piña En las rojas Y dijimos O sea, ¿en qué momento? O sea, ¿cómo es? Es un hombre pero No Huevo, No Piña ¿Entiendes? No sé cómo era la cabeza de Miriam En aquel momento Pero fue muy muy divertido Nos reímos muchísimo Y desde entonces El chat que tengo con ellos es No Huevo, No Piña Entonces a mí Identidad Secreta Me ha dado momentazos Momentazos épicos Que recordaré siempre Una risa de llorar Llorar de rey Y para mí El party era Identidad Secreta Que enhorabuena Penguin Airlines Pero a mí era Identidad Secreta Siguiente categoría Mejor juego de cartas Y aquí teníamos Nominados a Barrio Cutting the Box Guerra del Anillo El juego de cartas Mindbug Y Oceanos de Papel Y aquí se lo ha llevado Nuevamente Oceanos de Papel Que es un juegazo De cartas tremendo Pero he de decir Que yo aquí voté A Cut in the Box No sé Me daba más O sea Oceanos de Papel Muy bien como filler Pero si queremos Que el juego de cartas No sea sinónimo De filler Pues digo Será que sea un juego de cartas Pero que tenga algo más de chichita ¿Entiendes? Que un filler normal ¿Sabes? Por eso no voté A Oceanos de Papel Y voté a Cut in the Box Que tiene más chicha ¿Vale? Porque es un juego de bazas En el que tienes que pensar muy bien La carta que juego De qué color la juego Porque al jugar La eliges el color Para cumplir tu predicción De cuántas bazas Ibas a ganar Y además Hacer un grupo grande Aquí en el tablerito Con la fichita de las cartas Que vas jugando O sea tiene mucha estrategia Es muy chulo El Cut in the Box A mí es uno de los juegos Que más me sorprendió el año pasado Así que yo como mejor juego de cartas Es el Cut in the Box Es verdad Que tiene otros componentes Aparte de cartas Pero no soy yo quien lo ha nominado Sois vosotros y vosotras Yo solo me dedico a Entre lo que habéis nominado Votar Y yo voté al Cut in the Box Siguiente categoría Mejor juego Wargame Y aquí teníamos Combat Commander Pacífico Combat and Color Napoleón Napoleónix El Rey en el Norte Níniv La Batalla de Mosul Y Onus Traianus Aquí tengo que mirar Quien ha ganado Porque no lo sé Ah Onus Traianus ¿Por qué no lo sé? Porque a mí esta categoría Ni me va ni me viene O sea Yo aquí no voté Evidentemente Porque ¿Qué voy a hacer yo votando A un Wargame Si yo no juego Wargames? O sea De jugar un Wargame Sería El Root Y ni el Root lo juego O sea que Pero cuando un año Este nominado aquí el Root Porque hay una nueva versión O lo que sea Votaré al Root Aunque no haya aprobado Los otros Porque entre tú y yo Sabemos que Root Siempre merecerá ganar En cualquier categoría Pero bueno Que Wargame Es una categoría Que a mí Me da pela Lo siento mucho Así que No No puedo votar Y no voté Siguiente categoría Mejor juego de rol Y aquí teníamos 7 días de travesía Broken Tales Enemigos íntimos Strix The Troubleshooters Y Truex Y el ganador De esta categoría Fue Broken Tales ¿A cuál voté yo? Pues tampoco Voy a votar en este Voy a votar Yo en un juego de rol Si yo no juego a rol Yo he jugado 3-4 partidas tontas De rol en mi vida Que me invitó J Que me ha Guiado J Como master Y también otra Con la mamorra De Pacheco Pero yo No tengo Experiencia Como para Nominar Ni para decidir Entre los nominados De juego de rol Yo no he jugado A ninguno De estos juegos de rol Así que chicos Que ganó Broken Tales Pues me parece Maravilloso Será que otra gente Ha jurado Que estaba más Puesta en rol Pues ha votado A Broken Tales Todo ok Siguiente categoría Mejor juego infantil Y aquí los nominados Eran Buscabichos Dragones de agua Elefantes al tablón Monstries Roll and Paint Orbito Póximas y Brebajes Junior Y Toco Island Y el ganador A mejor juego infantil Fue el Póximas y Brebajes Junior ¿A cuál vote yo? Pues a ninguno ¿Cómo voy a votar yo? A mejor juego infantil Si yo no juego A juegos infantiles No tengo peques En mi alrededor Para jugar a juegos infantiles No los pruebo No los reseño No los pido No los compro ¿Cómo voy a votar yo? A mejor juego infantil Para eso ya Hay mucha gente Que se dedica A que si el ABJ Y que si tienen hijos Y toda la historia Y yo pues ahí Chicos No tengo nada que decir Así que yo Juego infantil No es mi cosa Siguiente categoría Mejor juego de iniciación Y aquí los nominados Erf Forest Shuffle Marrakech Océanos Océanos de papel Y Take it easy Aquí el ganador Fue Océanos de papel Y yo nominé O sea yo voté A Océanos de papel Me parece como juego de iniciación Una puñetera maravilla O sea Esto se lo enseñas Y yo se lo he enseñado A mucha gente Que no sabía jugar Y ha jugado Y en su primera partida Ya estaba haciendo combos Que lo flipas Y cosas súper chulas O sea es un juego Que no tienes que Tener mucho baja En juegos de mesa Para poder dominarlo Para aprender Sabes que aprende en nada Te enseñan los tipos de cartas Y la mecánica Y ese juego O sea como juego de iniciación Es una maravilla Take it easy Me parece también Muy buen juego de iniciación Si es verdad que tiene 40 años O una cosa así Pero bueno Marrakech Más de lo mismo Tiene no sé cuántos años Que me parece muy bien Muy buen juego de iniciación Pero chico Y luego yo lo de Juego de iniciación Earth Y Forest Shuffle Yo no lo he entendido Los habéis nominado Será que hay mucha gente Que los considera de iniciación Yo Cojo a alguien Que no sabe jugar a juegos Que no juega nunca a juegos Y le pongo un Earth Y Diría yo Que no es tan de iniciación ¿Eh? Y un Forest Shuffle Que sí El Forest Shuffle Tiene mecánicas muy fáciles Pero claro Optimizar esas mecánicas Con la de combos Que hay en Forest Shuffle La de formas de puntuar Que cada carta Te puede dar Diferentes formas de puntuar Las tienes que combinar Esta con aquella Si arriba Si abajo Derecho Si izquierda De darlo Me bajo otro árbol La mayoría de los árboles El Set Collection De las mariposas Yo eso tan de iniciación No lo veo Así que para mí El mejor juego de iniciación Fue Oceanos de Papel Y se ve que para la mayoría Del público Del público no descurado También Siguiente categoría Mejor juego avanzado Y aquí teníamos A Barcelona Darwin's Journey Nucleum Revive Y The White Castle Aquí es la cosa de Dónde está el mejor Eurogame Y mejor juego avanzado Cuando todos los juegos avanzados Que han salido nominados Son Eurogames Entonces Dónde ponemos Aquí hay un error Creo yo O Decimos Mejor Eurogame Y lo dejamos como categoría Y mejor juego avanzado Empezáis a nominar Otras cosas Que no sean Eurogames O si no Chico Estamos mezclando aquí categorías Trae yo claro De todos estos Eurogames Pues Como mejor juego avanzado Voté El Darwin's Journey Porque a mí es el que más me ha gustado De estos Y es más avanzado Que The White Castle Que también está en esta misma categoría ¿Cuál se lo llevó? El Darwin's Journey Ahí Pues mira Coincidí con el resto Del jurado Pero ya te digo Que esta categoría No la tendremos que mirar un poquito Si tenemos ya una categoría De Eurogames A lo mejor el juego más avanzado El mejor juego avanzado Tendría que tener un poquito de mezcla Y que no todo fuese en Eurogames Porque no te dice mejor Eurogame avanzado Y entonces chicos Es muy difícil Decidir Cuál es el mejor juego En cada categoría Cuando se solapan De esta manera Yo ahí lo dejo Ya lo cogéis Y para el año que viene Os lo pensáis un poquito A la hora de nominar Y la última categoría Es mejor juego del año Y aquí los nominados eran The White Castle Revive Hegemony Darwin's Journey Y Barcelona Muchos Eurogames también Muchos Pero bueno Mejor juego del año ¿Cuál salió? Pues The White Castle ¿A cuál botelló de todos estos? Pues a The White Castle Para mí a lo mejor no fue Yo creo que tengo otros juegos Que me gustaron más El año pasado Pero de hecho He hecho yo un top De 2023 Sí Yo he hecho un top De 2023 ¿Cuál dije yo Que era el mejor De 2023? Vale Yo estoy mirando Yo puse como mejor juego De 2023 El Black in the Clock Tower Si es verdad que en español Todavía no ha salido El segundo que puse Como mejor juego De 2023 Fue Sleeping Guts Que no ha aparecido En ninguna nominación A nada Yo no sé si no lo habéis jugado O si os ha olvidado No es un Eurogame Lo podíais haber metido En algunas categorías Para que veáis Un poquito de variedad Pero nos hemos centrado En los Eurogames Parece ser Entonces yo Mi juego favorito Fue Sleeping Guts Y después Yo creo que De White Castle No sé Puse otros Puse también Obsesión Puse Cutting the Box Claro Lo de juego Mejor juego En teoría podría ser Cualquier tipo de juego El mejor juego Puede ser un filler El mejor juego Puede ser un party Es como El mejor dentro de su categoría Pero es como El mejor juego global Total Yo aquí Entre los nominados Elegí The White Castle Y al final El que ha salido Es The White Castle Pero echo de menos Un poquito de variedad En cuanto a mecánicas Y tipos de juego En las nominaciones Ya lo digo Y pues estos son Todos los ganadores De los premios Y todos los que yo voté En su momento Vale Me he acordado De que Sleeping Gods Entró en los de 2022 Porque salió en diciembre Claro Yo es que Entre que lo jugué y tal Al final lo reseñé En 2023 en enero Y las cosas Y por eso igual No lo habéis nominado ¿No? Perdón Pero oye Que hay muchos Muy buenos Que han salido Y que no han salido En ninguna categoría Ya te digo Por ejemplo Obsesión Pues a mí ha sido Lo mejor Pero bueno Que no me voy a meter Madre Que batéis lo que os dé la gana Que para eso sois La comunidad lúdica Mejor De este planeta Y de cualquier otra galaxia Que existe Continúo Y hasta aquí Todo el repaso De los premios Tabula De 2023 Muchas gracias A toda la comunidad lúdica Por nominar Por nominar Y hacer nominaciones Y que todo el mundo Pon, 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 pon Porque ya te digo Que esto es lo que hace Que los premios Sean representativos De toda la comunidad lúdica Después del marronazo Está en el jurado Que tiene que elegir Pero ya te digo Como somos 800 También en el jurado Pues al final Lo que salga Va a ser una cosa También representativa Entiendo yo Y ya veo que yo Este año He coincidido mucho Con la mayoría De la gente Que ha votado En muchas de las categorías Así que pues muy bien Oye Se ve que no voy yo Tan desencaminado Como yo creía El año pasado Que yo digo El año pasado Yo voy por otra vía Como el worth Parkinson white Porque no estoy coincidiendo Con nadie Y se ve que no Este año ya me voy Un poquito más encaminado Al pensar común De la gente También tengo que dar las gracias A toda la organización Los premios tabula Que se encargan De un montonazo De cosas De estar pendiente De enviarte las cosas De que votes De oye que se te ha olvidado Oye aclararte dudas Lo hacen súper bien La gala seguramente fue maravillosa Yo no pude ir La retransmisión de la gala Por mis amiguísimas Fue una delicia Por supuesto Y pues nada Espero que los premios Sigan adelante Que tengan más recorrido Espero que votéis El año que viene Que tengáis en cuenta Cositas a la hora de votar Y si yo sigo En el jurado Pues encantado Bueno encantado No sé Ya veremos el año que viene Pero en principio Pues creo que bien Y hasta aquí Y si te ha gustado este vídeo Pues a comentar Compartir Si te ha gustado Si te ha gustado Nos vemos aquí La Mesa de Juegos Y me cuento Un aplauso muy fuerte Si señor